¡Fuera! 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 No tenemos trabajo porque los venezolanos vienen y les contratan por menos sueldo. ¡Fuega, fue con mi feculta de Ecuador! ¡En el área y malagradecidas! ¡Ecuador! 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 Entonces, se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio xenofóbica contra el pueblo de Venezuela. Los venezolanos tenemos dignidad y yo le digo a estos venezolanos en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño, amado, a la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad que llevábamos muchas expectativas, pero la realidad fue otra. Y bueno, gracias a Dios se presentó esta oportunidad de ayuda para poder retornar a nuestro país. Trabajábamos jornadas que excedían de las ocho horas, los pagos no se correspondían y bueno, más que todo lo que puedo decir es que si salimos a luchar fuera, luchemos dentro de nuestro país. Mi nombre es José Machuca, duramos diez meses en Ecuador. ¿Y a qué se dedica tú este equipo? Trabajé de todo, la bañinería, la jardinería. ¿Para qué lo alcanzabas? ¿Qué lugar vas a conseguir? Bueno, en realidad no para mucho porque no conseguía trabajo fijo, pues era muy de vez en cuando el trabajo. ¡Gracias!